hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es bien hoy vamos a hablar de los nuevos atributos que google ha sacado para los enlaces vale y para ello nos vamos a guiar de este artículo de useo.es hecho por juan gonzález villa y bueno dejaré el enlace justo debajo en la descripción para que lo leáis porque es muy interesante bien yo lo voy a explicar así por encima para que tengamos una idea pero bueno te recomiendo encarecidamente que te lo leas bueno aquí simplemente nos dice que a partir de ahora el atributo nofollow antes cuando tú marcabas un enlace como nofollow pues google simplemente no lo seguía y bueno a partir de ahora pues lo va a tomar como una sugerencia y lo seguirá o no según sus criterios bueno bien vamos a ver la diferencia entre los tres atributos vale este nofollow ya lo sabemos pero vamos a ver estos dos que son vale vamos a venir aquí y nos lo explica aquí este hombre pues perfectamente básicamente quiere decir que el atributo ugc se utilizaría para contenido generado por usuarios como por ejemplo los comentarios de un blog los post de un foro etcétera luego aquí el atributo sponsor digamos que se utiliza para los enlaces de afiliado o enlaces que te reportan algún beneficio publicidad afiliados patrocinios etcétera o sea que los enlaces de afiliados utilizas amazon antes utilizamos nofollow para que web no siguiera esos enlaces pero ahora hay que utilizar sponsor y luego nofollow es simplemente para no traspasar autoridad en todos los demás casos a páginas webs que no queremos recomendarlas bien que hay más interesante de aquí que tenemos que ver bien como dice aquí los enlaces nofollow antes no traspasaban autoridad ahora a partir del 10 de septiembre 2019 google tratará estos enlaces tanto nofollow ugc y sponsor como sugerencias que puede seguir o no a la hora de rankear luego aquí tenemos esta parte dice es necesario cambiar los enlaces que teníamos nofollow es decir los enlaces que tenías de afiliado nofollow tienes que cambiarlo a sponsor bueno pues aquí no dice que no que dice que si hasta el momento has utilizado nofollow para enlaces pagados o para desentenderte de enlaces que no merecen tu confianza puedes dejarlo tal y como está esto este uso era correcto hasta ahora y lo sigue siendo vale o sea que no tienes que cambiar nada pero aquí nos explica que se pueden utilizar varios atributos por ejemplo rel nofollow ugc y bueno aquí dice que sigue siendo necesario los enlaces patrocinados vale que google prefiere sponsor pero que puedes utilizar nofollow también y aquí dice que te arriesgas a penalización si no lo marcas de alguna de estas dos maneras bien aquí hay más información sobre si te penalizas y si te equivocas de atributo aquí dice que si algo es claramente un anuncio y tú lo marcas como contenido de usuario te arriesgas a penalizaciones aquí dice que han entrado en vigor los atributos y que ya puedes incluir ese etiquetado en tu web y bueno básicamente eso es lo principal aquí te da su opinión personal vale donde dice que cambiar a corto plazo a largo si aceptará que bueno como te digo te voy a dejar en la descripción el enlace para que te leas el artículo bueno tú estos atributos lo puedes poner manualmente con html y supongo que la mayoría de plugins como contenex o vivi press body press todo eso pues cambiarán en futuras actualizaciones y pondrán todos esos enlaces en ugc actualmente seguramente están todos en nofollow y bueno ya para terminar vamos a ver este plugin que lo que hace es justamente eso no aunque esto solamente te funciona a los enlaces que tú pongas manualmente vale puedes darle la etiqueta nofollow sponsor o ugc es un plugin muy sencillo simplemente lo instalas si vas a cualquier entrada bien vamos a entrar a esta de aquí bien si vamos a cualquier enlace por ejemplo este de aquí vale vamos a editarlo bueno vemos ya que tenemos esto de añadir etiqueta nofollow sponsors y ugc vale entonces ahora si pones si tienes una tienda de afiliados si ya los tienes puesto como nofollow no hace falta los puede dejar así pero a partir de ahora los nuevos que pongas simplemente das aquí abrir una pestaña nueva y añadir el sponsor y actualizamos vale vamos a actualizar bien si vamos a ver la entrada bien vamos aquí abajo y vamos a inspeccionar el enlace vemos que ya tiene aquí sponsor vale esto de no opener no referrer estos son atributos para cuando tú abres marcas un enlace para que se abra una pestaña aparte estos son atributos de seguridad vale efecto y por último este plugin si vamos aquí a ajustes tenemos esto de nofollow donde podemos poner los comentarios los enlaces de los comentarios en nofollow ahora que me ha extrañado porque no entiendo cómo no los pone en ugc vale a lo mejor lo ponen en las siguientes actualizaciones pero de momento está en nofo lo que por ahora está bien así cualquier persona que comente dejo un enlace pues esa url no traspasará autoridad aunque bueno ahora como ya sabemos google eso se lo toma como una sugerencia bueno como te digo eche un vistazo al artículo de useo y bueno si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo